La ley comunista de Venezuela presentará en los próximos días un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional que busca transferir las empresas privadas a manos de los trabajadores. El proyecto legislativo que van a introducir en la Asamblea se denomina Ley de los Consejos Socialistas de Trabajadores. Es un paso gigantesco en la dirección del control social de los trabajadores y las trabajadoras sobre las empresas, sobre los centros de trabajo y la capacidad de demostrar en un tiempo que no podemos señalar porque son tiempos históricos, de demostrar que podemos producir desde los centros de trabajo, desde las empresas sin capitalistas que se apropien de la ganancia que producimos los trabajadores y las trabajadoras. El representante del PSV aseguró que ven con buenos ojos al nuevo presidente de Fede Cámaras, sin embargo afirmó que nunca se debe confiar en el lobo. Bienvenida la oposición que procure desde todos estos sectores aperturas y debates, bienvenida. Pero alertamos a nuestro pueblo que la única manera de avanzar hacia el socialismo, hacia un socialismo que prese los intereses de la justicia y de la transformación social profunda, es con la liquidación de la explotación del hombre por el hombre. Por su parte el partido Patria para Todos informó que tomaron decisiones en cuanto a su participación en la Unión Nacional de Trabajadores. Hemos tomado la decisión de participar allí para legitimar, democratizar y relanzar a esta central obrera como una alternativa de lucha unitaria al servicio de todos los trabajadores del país. Explicaron que este mismo año se efectuarán las elecciones de la UNT. Asimismo anunciaron que solicitarán una reunión con la nueva directiva de Fede Cámaras. Para disertar con ellos sobre los derechos colectivos y los derechos sociales de la clase trabajadora en el país, para llevar nuestras propuestas de seguridad social, de reforma, de planteamiento. Muchos patronos siguen atropellando a los trabajadores y no cumplen con la contratación colectiva, el derecho de afiliación sindical, el problema de la salud, de la seguridad social. El PPT hizo un llamamiento a sectores de oposición a incorporarse al debate sobre la reforma constitucional que según esta organización política se hace necesaria. Beatriz Adrián, Globovisión.